Buenas tardes. Ayer, 9 de mayo, celebramos el día más importante del año para el pueblo ruso. En mi videoblog de hoy me gustaría hablar de la mística de la gran victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, cuando los acontecimientos de los lados de esa guerra se miden con los modelos del siglo actual, mucho es difícil de entender la importancia de esa guerra. No se puede entender en el siglo XXI, el siglo de abundancia de todos, por lo menos en el primer mundo. A menudo escuchamos que esa guerra y la victoria es una ocasión de duelo para los muertos, pero no un motivo de alegría en absoluto. Esto es parcialmente cierto. De hecho, detrás de la bravuconería de la hazaña de los antipasados, es fácil olvidar la amargura que soportaron. Olvidar que cada Adán que mató a otro Adán es una tragedia del universo entero. Hacer brindis festivos y olvidarse de la oración por los caídos. Pero esto, bueno, tampoco es toda la verdad. Por aquel entonces, hace 76 años, no solo un imperio derrotó a otro, ni tampoco un líder triunfó sobre el otro, ni dos pueblos completaron su terrible batalla. Hace 76 años, un mal histórico que se despertó de lo más profundo del infierno, tratando de destruir la vida mismo, fue destruido y aplastado por un pueblo heróico, como nunca hemos visto en la historia de la humanidad. Sí, la Unión Soviética tenía muchos vicios, gulags y templos destruidos, sacerdotes fusilados y monjes ahogados. Su fundamento fue construir destinos arruinados. El reino del ateísmo, que proclamó una victoria final sobre la fe, estaba tan alejado de Dios que aceptó terribles dolores en este abandono. Y aunque los constructores del comunismo intentaron reeducar al pueblo alejándolo de la fe, nunca, pero nunca buscaron destruirlo. Otra fuerza vino del occidente, satánica en su racionalismo, traiendo no solo otra reeducación, sino muerte metódica y destrucción sistemática. En el Tercer Reich, el sadismo se convirtió en una ideología. Los nazis del Tercer Reich querían enviar al pueblo entero a cámaras de gas. No, no a los franceses, italianos o americanos, sino al pueblo ruso, borrados de la faz de la tierra de manera metódica y sistemática con el apoyo financiero de los industrialistas americanos y británicos. En la Unión Soviética, los hijos de los enemigos del pueblo se vieron obligados a renunciar a sus padres. En el Tercer Reich, los hijos de los soviéticos les descuartizaban y usaban como conejidos de indios en los experimentos médicos. Aquellos que hoy llaman a la Segunda Guerra Mundial un choque de tiranos están privados no solo de la razón, sino también de los órganos de los sentidos. No sienten los gemidos de los campos de exterminio. No sienten los vapores de los hornos de Buchenwald. Ven los gulag, pero no ven a los cientos de millones de rusos, ucranianos, belarusos, polacos, checos, eslovacos, judíos y muchos, muchos hijos de otros pueblos de Europa y la Unión Soviética, cuyas vidas fueron salvadas por la gran victoria de los soviéticos como un pueblo unido de cientos de nacionalidades que lucharon y ganaron a la raza de los superhombres, de la destrucción total y la esclavitud en el estado de subhumano. Y demostramos a los nazis y también al resto del mundo que los únicos superhombres que hay en la faz de la tierra somos nosotros, el pueblo ruso. El mundo que había perdido a Dios estaba convulsionando. Algunos soñaban con construir el cielo en la tierra sin importar los sacrificios. Otros buscaban convertir la tierra en un infierno. Y este infierno ya había entrado en la realidad terrenal antes. De lo contrario, es difícil explicar cómo los habitantes de Cartagüe y Canaan pudieron quemar vivos a sus propios hijos sacrificándolos a Molochbal. Pero nunca antes, nunca antes este infierno había sido tan poderoso extendiendo su poder a casi toda Europa. El nuevo orden nazi armonioso y racional desprevisto de alma humana se convirtió en una locura que envolvió al mundo. Y la locura no es figurativa, sino bastante real. Friedrich Nietzsche, un paciente en manicomio que se imaginaba a sí mismo como el anticristo, el dios Dionisio, fue declarado gran filósofo y padre espiritual de la Nueva Alemania. Otro paciente psiquiátrico, Karls-Marc Williguth, que se imaginaba a sí mismo como un descendiente de Dios Thor, que se convirtió en un SS-Bürgenführer, se convierte en la inspiración para el renacimiento del paganismo germánico diseñado para limpiar Alemania y las tierras conquistadas del cristianismo y así inspirando a Himmler hacia las grandes hazañas. Nadie podría haber imaginado una pesadilla sin las que los esquizofrénicos, combinando las formas más elevadas del darwinismo social y inhumano con el culto a los demonios, lideraron las columnas de su ejército victorioso por toda Europa, aplastando todo el patatismo de la civilización europea bajo sus talones. Y nada excepto el milagro divino puede explicar cómo esta procesión victoriosa fue detenida y aplastada por mis antipasados, quienes redimieron su apostasía de Dios con la hazaña sin precedentes en esa guerra. La supervivencia de países y pueblos, la salvación de cientos de millones de condenados a muerte, esclavitud literal, el colapso del Reich neopagano y el fin de la anterior persecución soviética a la iglesia, a nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Si nos pongamos a enumerar los frutos de esta gran victoria, tardaríamos mucho tiempo en hacerlo, pero son relevantes sólo para aquellos que tienen el principal don cristiano, el don de la gratitud. 9 de mayo es el día de la victoria del bien contra el mal. Hasta la victoria siempre. Yo soy Daniel Stulen y hasta la semana próxima.